En ROE seguimos creciendo y mejorando para brindarte un servicio cada vez más innovador. Por eso, hoy te damos la bienvenida a nuestra nueva sede en Chinchón. Una nueva imagen de laboratorios ROE, diseñada especialmente para brindar la modernidad, comodidad y seguridad que nuestros pacientes necesitan. Además, contarás con nuestro portafolio de más de 2.500 análisis de laboratorio bajo los más estrictos protocolos de bioseguridad, como lo venimos haciendo en cada una de nuestras sedes. Te invitamos a vivir esta nueva experiencia ROE en el corazón de San Isidro, calle Chinchón 950. Porque juntos seguimos creciendo.